mis queridos amigos en esta ocasión le vamos a hacer una broma a fátima y es que vamos llegando a la casa y la acabamos de encontrar dormida vean nada más que hora de esos cari son las de 48 12 48 de la noche son las 12 48 de la noche ahí está para que lo vean miren vean 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 ahí está ahí se ve ahí se ve acabamos de entrar y vimos a fátima dormida en el sillón y caeli está dormida en su cama pero que mala madre que mala madre vamos a hacer la broma en la chantilly donde le vamos a colocar chantilly en la mano y vamos a hacer como que un mosquito la está la está picando brazcar y para que ella se embarre sondita la chantilly exactamente a ver si no sale pudimos ella tiene chantilly de los pasteles que hace con caeli veros cariño que ni le salen los ni cocinar sabe pero bueno ahora sí no hagan ruido por favor nos salimos nos salimos a la parte de afuera para que no escuchara a ella no te casaste con alguien tan flojo no te casaste con alguien tan flojo está rompando está rompando no te casas con alguien tan flojo no no se puede no Hola gente! Hola, soy un duro gjendo. Última gente. No ha obesidad algo. No ha obesito. Por luego me hagan tumor forifica esto en Marcos. Nada más necesitaba... ...y a θαined? Voy a subir para acá, cállate, voy a subir para que vean a Kaeli, espérense, vamos a entrar al cuarto, vamos a entrar al cuarto Quiero que vean porque está dormida Kaeli, espérense, 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 voy a prender las lámparas Quiero, Kaeli está dormida, Kaeli está dormida, véanla, 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 está dormida Esa es mi queja, que Kaeli se quedó sola, Kaeli se quedó sola, vente, estamos en la cocina y vamos a sacar la yandillí ¿Eh? Aquí, aquí está ¿Qué? Grábali, grábali Kaeli ¿Cómo se usa? Llega 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Para qué te quedas dormida? ¿Qué? ¿Qué? ¡Limpíame, limpíame! ¡Mi ojo mío! ¡Mi ojo mío! ¡Qué pasó! ¿Qué pasó? Yo te estaba esperando, tú también. ¿Qué? ¿Para qué te quedas dormida? ¡Es una broma! ¡Cállate! ¡No! ¿Por qué yo hasta te dejé tu comida preparada? ¿Cuál comida me dejaste? ¡Ay, eso es pura fruta! ¿Para qué? ¿Para qué dejas a caer y solita? ¿Qué? ¿No ves? Y luego lo peor de todo... ¡No ronco! ¡Claro que sí roncas! ¡Claro que sí roncas! ¡Ay, yo no me he escuchado! ¡Roncas! ¡Yoscar! ¡No ronco! ¡No ronco! ¡Yoscar! ¡Van a ver el video! ¡Y roncas porque le metieron algún filtro! ¡Van a ver el video! ¡Yoscarín pasa un carro! ¡No! ¡No, eso no se va! ¡Ahí está! ¡Es una broma de la guerra de bromas! ¡Destrambala! ¡No! ¡Ya me da miedo! ¡Ya me da miedo, mamá! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Cállate! 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 ¡Ya, mi amor! ¡Ya, mi amor! ¡Ya, mi amor! ¡Ya, no llores! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Aquí están dos palas! ¡Se han cuello junto! ¡Por su culpa está llorando Galina! ¿Tú te cansaste de ver? ¡Porque te estaba esperando, vos! ¡Amigos! ¡Si les gustó el video dale manita arriba! Además de suscribirte activa la campanita ¡Y recuerda! ¡Esta es la guerra de bromas destrampadas! ¡Adiós! ¡Ya tienen problemas familiares! ¡Ya tienen problemas familiares! ¡Véanlos! ¡Mira! ¡Por eso! ¡Pero fue por tu culpa porque tú ya gastaste la mitad! ¡Yo no grite! ¡No! ¡Mi amor, vete! ¿Me acompañas solamente las manos? ¡Sí! ¡Vamos, vete! ¡Toma, mira! ¡Malos padres! 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 ¡Gracias!